He dicho que los que quieran dormir es el momento porque ya termino ahora, ¿eh? Se puede decir de dos maneras, voy a contestar de dos maneras. No hay enfermedad, hay enfermos. Y aquí una respuesta. No hay humanidad. No es que los humanos somos 5.000 millones de humanos participando, más la humanidad. Entonces somos 5.000 millones uno, la humanidad también está. O no, o solamente somos los 5.000 millones de humanos y la humanidad no existe. Digo que los médicos, por ejemplo, dicen, no hay enfermedades, no hay enfermedad, hay enfermos. No hay humanidad, hay humanos. Luego, los universales no son nada. Eso se llama el nominalismo. ¿Saben la importancia del nominalismo? El protestantismo nació del nominalismo. ¿Cómo? ¿Cómo sin nada? No hay humanidad. El protestantismo es nominalista. Lutero se perdió, o se salvó, perderse no significa, se perdió por los vericuetos de, no, lo del infierno, no. Lutero se perdió en el nominalismo. Y el nominalismo es una consecuencia del realismo. Bueno, de lo que estamos diciendo, los universales. Si uno dice, los universales no son nada, la humanidad no existe, existen humanos. Este es un nominalista. Los universales son nombres, son nómina. La humanidad es un nombre que damos a una totalidad que no existe, sino participada en individuos. La enfermedad es un nombre, no existe, existen enfermos. Bueno, pues se llama nominalismo. A la pregunta, por tanto, ¿existen los universales? La enfermedad no existe, se llama nominalismo. La humanidad es, la humanidad es universal, la humanidad es un nombre, nómina, nominalismo. Los que recuerden a Humberto Eco, ahí suena todo. El nominalismo se mete por toda la novela, por el nombre de la rosa. El péndulo no, el péndulo no tiene ni nominalismo ni realismo. El péndulo se pierde todo. Segundo punto. Pero si la respuesta es sí, 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 la enfermedad existe. Porque si no hubiera enfermedad, ¿no habría enfermos? La humanidad existe, porque si no hubiera la humanidad, no habría hombres. Y la cangurez existe, si no habría canguros. Claro. ¿Qué es lo que hace la cangurez o no? ¿Qué es lo que hace que haya garbanzos? Esto es de Aristóteles. La garbancés. ¿Eres nominalista? Si respondes positivo, dices, sí, sí, la garbancés existe. Porque si no hubiera garbancés, ¿no habría garbanzos? Si respondes así, esto se llama realismo. Ya está. Hagamos la pregunta, pues. ¿Existen los universales? ¿Existe la garbancés? No. La respuesta es nominalismo. Sunt, nómina. Universal y asunt, nómina. Nominalismo. ¿Existen los universales? Sí. ¿Ah, sí? Entonces, los jóvenes son cuatro millones más la juventud. Cuatro millones, uno. Esto se llama realismo. Es decir, los universales son reales. Es tan seria la respuesta que, yo me acuerdo, en Alemania había un Stegmüller, que no era él, que fue el profesor mío, había otro que se llamaba Otto Stegmüller, que examinaba sobre esto, que también era un gran nominalista él. Pero no lo sabían bien los alumnos que empezaban. Entonces, te preguntaba, al final de curso o de semestre, normalmente, dime qué es un universal. Muy bien. Y era hacia la pregunta siempre. ¿Y el universal es una realidad o es una nominalidad? Y tú podías contestar lo que quisieras. Para mí el unizar es real. Y el profesor malo decía, demuéstralo. Y no había más que una respuesta. Si habías asistido a sus clases, te aprobaba siempre, dijeras lo que dijeras. Y si no habías asistido, te suspendía siempre, dijeras lo que dijeras. Y tenía siempre razón. Santo Tomás tiene la respuesta. Y dice, universalia sunt nomina, sed con fundamento in re. Pero con fundamento en las cosas, claro. Aristotelismo. Yo a fuerza de ver un hombre, y un hombre, y un hombre, y un hombre. Digo, pero, se llama Pepe, este Juan, este Rodrigo, y este Andrés. O sea, absolutamente diferentes. Y sin embargo, les llamo hombres. ¿Qué es lo que hace que siendo tan diferentes los cuatro o los mil, yo les llamo a todos hombres? Pues el substrato universal, porque lo tienen todos, es universal. Todos tienen esto, que yo llamo lo humano. Luego, lo universal, no es que lo puedas tocar, no va por la calle, la humanidad. Pero, está sembrada en cada cosa Aristóteles. Luego, Santo Tomás, lo arregla muy bien. Universalia sunt nomina, con fundamento in re. He aquí una frontera del pensamiento humano que la puso Averroes sobre Aristóteles y que no ha sido superada. Pero la pregunta es tan seria, y Averroes lo vio muy bien, y esto horrorizó al obispo de París, Etienne también. Dios est nomen and res. Dios es un universal, ciertamente. Pura palabra o cosa, o realidad. Contéstenme. He dicho que no hay respuesta, ¿eh? Los universales no tienen respuesta. Son nombres o son realidades, son cosas, para decir res, como dicen los medievales. Son nomina and res. Tú contestas lo que quieras. Dios es un universal, tan universal que todo lo universal está en él, como el pensamiento particular está en el pensamiento universal. Todo está en él. Si Dios, si los universales sunt nomina, Dios es un nombre, el nombre de Dios. O el nombre de la rosa. Es un nominalismo el nombre de la rosa. Lo sabe muy bien Humberto Eco. Yo creo que lo sabe. Ahí está todo el tema y toda la lucha final. ¿Para qué? ¿Para qué quemar a la gente o señalarla con el dedo si todo son palabras? ¿Y para qué matarnos por Dios si Dios es una palabra? Y en sí, en sí, es otra cosa. Lo que pasa es que si Dios es en sí algo, nosotros para Dios, y esto le sucede al Corán y a la Biblia, no tenemos más que palabras. ¿A que sí? Sea lo que sea Dios, que no lo sabemos, nosotros de Dios y para Dios no tenemos más que palabras. Fíjense por dónde va ahora la teología, que discurrirá por aquí, como veremos, para Santo Tomás y para, bueno, San Buenaventura lo veremos un poco de paso, más serio porque es místico, ahí van depurando las cosas los místicos, y ahí entran los que conoció a Berroes muy bien, los sufís musulmanes. Estos tienen mucho que decir sobre el nombre de Dios, justamente. Pero ya lo veremos luego con Santo Tomás. Nos falta dar un paso más. Todo esto lo digo para que veamos, sobre todo los que han pasado por la filosofía escolástica, incluso la moderna, lo que le debemos al comentador de Aristóteles en el siglo XII, que es a Berroes, al moro hispano. Y lo que le deben, o lo debemos, los teólogos a Berroes, incluso los teólogos que sospechamos y vemos herejías por todas partes, con Aristóteles, por ejemplo, que es un pagano, o a Berroes, que es un moro, o Maimónides, que es un puro judío, ves herejes, enemigos por todas partes, no te das cuenta de que la precisión del pensamiento con lo cual puedes pensar que tal persona es un hereje, se debe a un hereje. Lo que te permite juzgar si uno es correcto o incorrecto, ortodoxo o heterodoxo, lo que te permite pensarlo, viene a través de una llamada en sí herejía, que sería la de Berroes, que es un hombre que pensó contra todos nosotros, contra todos, pero de forma que ingresó en nuestro pensamiento. Si hemos entendido el pensamiento, se terminó el dormir, y ahora vamos a concluir una serie de cosas. Noten bien que el pensamiento individual, que es un reflejo del universal, también tiene lo de activo. Y en cuanto es activo, por ejemplo, para todos los realistas, el pensamiento agente, agente es de hacer, agens, intelectus agens, se dice esto en latín medieval, intelectus agens, es un intelecto, el que tengo yo, el individual, que puede ser pasivo, es decir, puede ser todas las cosas, pero en segundo lugar, puede ser activo, y puede llegar a crear una realidad. Para los realistas, el pensamiento agente es tan poderoso, que hace la realidad. La humanidad existe, pero la humanidad es un objeto de mi pensamiento, tu pensamiento es tan poderoso, que al pensar la humanidad, hace que exista la humanidad. Por eso los realistas, admiten que los productos del pensamiento, son reales. Habría que decir que el materialismo, tiene su primer origen aquí, en el aristotelismo averroísta. El materialismo. Toda la realidad es material, es decir, es res. O todo, toda res, es material. No hay más que realidades. Incluso los universales, la humanidad, la enfermedad, la garbancéz, son realidades. Esto es el realismo, y el realismo parte de que el pensamiento agente o activo, puede hacer realidad las cosas que piensa. Bueno, y ahora, este pensamiento tiene mucha importancia, porque el pensamiento para Aristóteles, y ahí lo que digo es de Asim Palacios, este pensamiento individual, ahora nos conduce a una bifurcación de tres caminos, que son el pensamiento individual teológico, el pensamiento filosófico, y el pensamiento vulgar. Esto nos hace ver un poco la sociedad musulmana con Averroes, que utiliza estos principios, es él, el que hace la trifurcación, y luego el pensamiento fuerte medieval de la escolástica. Cuando el pensamiento individual piensa de verdad, y se hace agente, y somete las cosas a observación, y de ellas deduce realidades que en sí no existían, pero que el pensamiento hace que existan, este pensamiento puede ser teológico, filosófico y vulgar. El filosófico está en medio porque es el más digno. Fíjense. ¿Lo acepta un medieval? Veremos otro día que sí. ¿El más digno qué significa? Que el pensamiento filosófico es el más riguroso y fundamental, dice Averroes. Porque parte de lo controlable, esto es aristotelismo, ¿lo ven? Aristóteles dice, no, no, tú no puedes decir mesa si no la tienes delante. Tú no puedes decir piedra si no sabes lo que es piedra. Tú no puedes decir que esta tiza, si la sueltan, se cae, hasta que la sueltes y se cae. Hay que experimentar. ¿Quién te ha dicho que se va a caer? A ver. ¿Ustedes están seguros que se va a caer esta tiza, si la suelto? ¿De dónde lo saben? Si no se ha caído nunca esta tiza de mi mano. ¿Cómo lo saben? Hay que experimentarlo, ¿verdad? Claro que después la experiencia, esto vendrá después con la suelástica, nos lleva a una inducción general. Bien, dejémoslo. Pero hay que experimentar. Por tanto, lo que tú sabes, por ejemplo, esto que manejan los árabes tan perfectamente, que es la medicina. La medicina es una ciencia experimental, por tanto es numérica, el quadrivium. La medicina es a base de compulsación, de constatación, de observación. Al final te llega a unas conclusiones, tratando esta medicina con tal manera, con trapos húmedos y con... Al final llega... Pues tú lo sabes después de haber tratado a miles de enfermos con este tratamiento. Al final sabes que no da resultado o da resultado. El pensamiento filosófico es riguroso y fundamental. Sin filosofía no se puede hacer nada. Así en Palacios dice, este es el origen de la mala inteligencia de Aristóteles, porque distingue el pensamiento filosófico del teológico, y luego dirán, los que no lo entiendan, pone una verdad filosófica, una verdad teológica. Ven las dos verdades ahora por donde aparecen, por el pensamiento y por el intelecto. El intelecto es, primero, intelecto de filósofos. Los filósofos piensan las cosas severamente y no las afirman hasta que no las saben ciertas. Afirmadas ellas, desde ellas se puede construir. Por eso el pensamiento filosófico es experimental y fundamental. Y por esto, para cualquier creyente musulmán, habla de roes, son indispensables los filósofos como él. Segundo, después vienen los teólogos. Los teólogos edifican sobre la filosofía. Los teólogos no piensan, predican, lo hacían los ulemas, por ejemplo, o todos los sacerdotes musulmanes, como los católicos, predican. Y normalmente no saben filosofía, por eso vendrán santo Tomás y cogerán esos dos cosas, y dirán, la filosofía, ancil la teología. Pero Averroes se queja y dice, los filósofos ponen las bases, estos son seguros. Por eso nuestra medicina no falla nunca, porque saben las experiencias. En cambio, la teología predica parte de verdades especulativas, o que llaman reveladas ellos, ignorando toda filosofía, todo fundamento, edifican edificios que, si no se apoyan en la filosofía, se hunden pronto o tarde. Los teólogos, por tanto, predican. Los filósofos piensan. Y el vulgar pensamiento vulgar es aquel que acepta, sin rechistar, lo que se le dice. La gente de misa de una, retratada en el siglo XII. Los creyentes, el pensamiento vulgar es el de los creyentes, dice él. Claro que pega, y claro que, pero lo curioso es que todo esto lo aceptaron los cristianos. Hoy todavía nos duele. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Bueno, de lo que está diciendo una gran verdad. Modestía aparte. Modestía aparte. Los filósofos piensan y ponen las bases. Los teólogos ignoran la filosofía. Esperemos que hoy ya empiece a superarse esto. Y van diciendo verdades utópicas que pueden ser o no pueden ser. No lo sabemos. Pero que si no se apoyan en filosofía, se caen pronto. Y los demás, el tercer pensamiento individual es el pensamiento vulgar que se dedica a tragar o lo que le dicen los filósofos, y esto sería menos mal, o que le cuentan lo que le cuentan los teólogos, y esto es el daño que puede suceder. Con estos principios aterró esto una ventaja, y es que obligó a la teología, que era muy especulativa, a ser filosófica. Y la escolástica, como saben ustedes, y ahora vendrá, termino con un final muy glorioso, la escolástica, es el esfuerzo por adaptar la filosofía a la teología, o dicho más, averroísticamente, para que la teología se apoye sobre las bases de la filosofía. La filosofía es la sierva de la teología, dirá santo Tomás de Aquino. Y en este momento, en que Averroes, el moro hispano, se metió en la teología medieval, la teología empezó a filosofizarse, con lo cual perdió su altura, y empezó la agonía del cristianismo. He citado a Unamuno. Unamuno nunca perdonó que los medievales hubiesen aceptado la filosofía como base, o como cuadrícula, mejor, para tejer en ella la teología, que es la escolástica, justamente. ¿Y por qué no la aceptó? Bueno, Unamuno no sabía tanto como nosotros. Eso no es orgullo. Somos enanos sobre espaldas de gigantes. Unamuno es gigante. Pero ahí sabemos un poco más. ¿Por qué no la aceptó Unamuno? Pues entendió que el dato de la revelación no es compulsable por la filosofía, es decir, estaba envenenado por las dos verdades sin saberlo, Unamuno. Y esto hizo que no aceptara esta realidad. Pero en realidad, si la teología obra como toca, no es que necesita la filosofía y que la filosofía al meterse en la teología destruye el misterio y hace que el pensamiento lo sea todo. Esto lo pensó Unamuno, sino que en realidad la teología, si es verdadera, demuestra que toda la obra de Dios, de Alá, para citar a nuestro autor, se edifica sobre una realidad humana que es el pensamiento. No se puede pensar en Dios sin usar el pensamiento. Esto se llama averroísmo. Es una de las verdades condenadas del averroísmo. lo he dicho demasiado rápido, ¿verdad? No, no se puede pensar en Dios sin usar el pensamiento. La mayoría de creyentes piensan en Dios sin usar el pensamiento. Le pregunto, ¿y con qué piensan en Dios? Pues con la oreja o con la salud o la enfermedad. Sí, sí. Claro. Claro. Estás enfermo y crees en Dios. Vas pimpante, ni te acuerdas. Es fundamental, ¿verdad? Si el que piensa en Dios no le piensa desde su pensamiento, le pregunto, pues, ¿con qué órgano lo piensa? ¿Con el riñón? ¿Con el hígado? Así que Unamuno intuyó una verdad, pero no vio más allá de la verdad que intuía que hoy conocemos y es que, gracias a Aristóteles y a Berroes, el comentador, hoy sabemos que la teología necesita la filosofía. Es más, que no puede darse ninguna teología si no está encarnada en una forma de pensar. La idea de que toda teología es independiente es la colonización de la teología. No se quejaban el año pasado mucha gente que en 1492 a partir de entonces nuestros misioneros no hicieron más que colonizar América con la teología de Europa que todavía les dura y que esto es un desastre. Claro que lo es. Es que el catolicismo con el cristianismo no es una colonización, es un mensaje que entendido en Europa se hace europeo en teología, filosofía, pero llevado a América se ha de americanizar, cosa que no hicieron los misioneros en general. Algunos sí lo intuyeron. Entonces, el pensamiento no es colonizar, sino llevar el mensaje y meterlo en las alforjas americanas que son otras alforjas y también al revés. y en Europa mismo el pensamiento medieval contrajo, concibió a Dios en el pensamiento medieval. Por eso Dios es pensado medievalmente y en la misma Europa el pensamiento actual ya no piensa a Dios como los medievales y somos europeos como ellos. Ya lo estamos transportando a otra cuadrícula de pensamiento. Es el esfuerzo que hay que hacer. Esto se debe a verroes. Cosa de que un amuno no acabó de intuir. Es que es verdad, Dios no puede ser recibido más que en el hombre y el hombre, entre otras cosas, es también pensamiento. Por eso no se puede pensar a Dios como no sea con el pensamiento.